¿Qué pasa si Jacob intentaba hacer amigos pero tenía un síndrome Ciudad de México? El joven de 18 años que ingresó una pistola al plantel de Valle Alto de la Preparatoria del Tecnológico de Monterrey, se habría quitado la vida por sufrir de bullying y acoso de sus compañeros. De acuerdo con una de sus compañeras de clase, Jacob Hartman era un joven muy reservado pero que intentaba hacer amigos, sin embargo, se burlaban de él y lo rechazaban. Él siempre fue víctima de bullying. Siempre quería agradar a los demás y lo insultaban, quería ser amigos y se burlaban de él. Eso hacía que se apartara de todos, se metía mucho en los videojuegos, contó de manera anónima la joven. Además, a Jacob se le detectó el síndrome de Asperger y entonces se aisló aún más de sus compañeros. Desde hace un año se rumoró que se le detectó Asperger, lo cual lo volvió más apartado de todos. Es lamentable, porque él quería tener amigos, relató la compañera. Esta enfermedad se presenta con mayor frecuencia en niños y una de sus características es la falta de capacidad para relacionarse con los demás. Jacob logró pasar los filtros de seguridad e ingresó un arma de fuego a la escuela, entró a los baños del plantel y se dio un tiro en la cabeza. La silla rota a la institución lamentó los hechos y dio sus condolencias a la familia del joven de 18 años. ¡Suscríbete al canal!